La última vez que juego a esta cosa, bueno, no, ya era la última vez porque mis dedos se murieron. Bueno, no tantos y un poco vivitos. Después de todo lo que he movido. ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!